de la unidad de quemados, pertenece a otro hospital, ya nos explicará el doctor muy buenos días. Buenos días, doctor, ¿usted me escucha? Sí, ya te dije. Buenos días, ¿cómo está la cosa? Bueno, la cosa está bien, doctor. Queremos comenzar con usted porque yo sé que usted fue el médico que le prestó atención a la joven que lamentablemente falleció procedente de Salcedo que fue víctima del ácido del diablo. Doctor, ¿qué tan frecuente se presentan este tipo de casos? Nosotros conocemos aquellos que afectan mujeres, que son objeto de escrutinio público, pero sabemos que estos casos ocurren. Entonces, a lo largo de la historia médica suya, por ejemplo, atendiendo pacientes quemados, ¿qué tan frecuente es esto? Nosotros tenemos de todos nuestros pacientes que vemos, todas las emergencias térmicas que nos llegan, el 5% de esos pacientes son por las emergencias térmicas. En relación con hombres, mujeres, 4 a 1 a favor de la mujer. En contra de las mujeres, porque esto no es un favor. Doctor, yo estoy teniendo un poco de dificultad con el sonido, vamos a ver si estamos recuperando. Usted dice que por abrasiones químicas, es decir, con productos químicos, ¿cuántos casos están recibiendo? El 5% de todos los casos que vemos acá es por lesiones químicas. ¿Cuánto significa eso? ¿Cuánto es el 5%? Nosotros vemos acá alrededor de mil y pico, 1700, 1600, estamos hablando de entre 55 y 56 pacientes al año. Ok, perfecto doctor, parece que tenemos un problema con la banda originaria de la señal telefónica suya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a ir a una pausa, usted me suministra una fotografía suya y vamos a venir mejor con audio del teléfono, ¿le parece? Porque no estamos ganando nada con la proyección tal como la tenemos, a veces en las empresas esto puede ocurrir. Entonces, vamos a comunicarnos vía telefónica a fin de que la gente pueda entender mejor. Esto es muy importante. Ayer decían que al ácido del diablo cuando a una persona es afectada no se le puede echar agua. Doctor, usted me había dicho exactamente lo contrario. Yo quiero que usted le explique a la gente cómo darle asistencia. Esa es una información muy rara. Eso no es cierto. Usted dijo el 5% de todos los casos que reciben. ¿Cuántos casos recibe el hospital Ney Arias Lora de personas quemadas al año? Nosotros recibimos entre 1,670, 1,700 emergencias térmicas al año. De todo ese número, el 5% que oscila entre 55 y 56 pacientes son por quemaduras químicas. ¿No pasa un día sin que ustedes reciban a alguien con quemaduras, doctor? No, por quemaduras a nivel general no pasa un día que no llegue un paciente quemado a nuestro hospital. De esos 1,600, usted dice el 5% entonces son... Son por quemaduras químicas. Por quemaduras químicas. Es alto. ¿Y qué tipo de quemaduras químicas? ¿Adrede ha sido del diablo o de otro tipo? Generalmente son por agresión. Generalmente. Yo te diría que más del 4.5% son por la agresión. Por agresiones. Es muy difícil que lleguen por actividades laborales con químicos a nuestra institución. Doctor, ayer vi una información y había conversado con usted antes como director de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, que sugiere que usar agua es un riesgo para las víctimas de ácido del diablo. Esa es una idea que está muy acentuada entre muchos ciudadanos y ciudadanas nuestras. Me gustaría que usted nos explicara qué es lo que hay que hacer y por qué sí usted recomienda el agua. No, no, no. Esa es una declaración muy errada que no se supieron llevar. Pero todas las quemaduras por químicos, por lo menos en nuestro medio, porque por ejemplo en Europa, en Francia, se ha desarrollado un medicamento que se llama difoterina, que es un neutralizante. Lo ponen en los primeros momentos para neutralizar el ácido y luego se le da la irrigación con agua. Pero prácticamente a todas las lesiones químicas hay que irrigar con agua. Lo que pasa es que, por ejemplo, a lo que se refería quien dio las declaraciones en el día de ayer o el día de ayer, es que la sustancia que se utiliza, una de las sustancias que se utiliza para eso, con el agua crea una reacción exotérmica, entiéndase, que produce calor, que produce calor y se entiende que su paciente se quema más. El paciente en la quemadura química no se quema por calor, se quema por la, por ejemplo, en el ácido que se utiliza por una acción de secante de la célula y la piel. Entonces, lo que usted tiene que degradar el ácido, que es lo que el agua hace, diluir el ácido, no va a parar los daños, pero sí lo disminuye. Entonces, aunque en el momento de esa reacción la haga y que produzca calor, al minuto o 30 segundos de usted estar irrigando con mucha agua, eso se le va a mejorar y va a disminuir la acidez del ácido, valga la redundancia. Y si usted puede conseguir, como hablábamos ese día, usted preparar una solución con bicarbonato o con agua de mar o agua salina o suero de lo que son fisiológicos, el 9%, usted va a hacer un mejor trabajo que es con el agua porque eso va a cambiar el pH del ácido porque son sustancias alcalinas que van a cambiar el pH del ácido. Doctor, la idea, y es importante decirle a la gente, porque nada es más contundente que lo que la gente crea. Si nosotros decimos a las madres dominicanas, miren, si sus hijos tienen fiebre intensa, entrelo en el agua y bañalo, usted sabe que muchas mujeres se resistían. Y dice, ah, no, esos son los médicos inventando. Entonces, es muy importante que la gente entienda la importancia de este mensaje. Hay gente que dice, si le echas agua, lo que se hace es que el ácido se distribuye en todo el cuerpo, que si está en la cara, se va para otra parte. Pero eso tiene un beneficio, usted nos decía. Sí, eso es cierto, porque el agua que acidifica, ahora bien, baja la concentración. Exacto, menos daño. La gravedad de una quemadura por químico depende de tres factores. De la concentración del ácido, del tiempo que el ácido dure en la piel y de la cantidad que te arrojen. Entonces, si tú logras disminuir la acidez, evidentemente vas a tener un beneficio. Porque después que el ácido se cayó en la piel, no hay nada que diga, no, que el ácido no te va a hacer daño. Te va a producir un daño menor o peor, dependiendo de cómo tú actúes. Doctor, la idea de echarle alguna gaseosa, la gente dice, para hacerme un refresco, una gaseosa, y se lo echa. ¿Por qué esto? Y bueno, si tiene algún tipo de razón. Sí, tiene su sentido. Las gaseosas, sobre todo las que son colas, son bebidas bicarbonatadas, tienen bicarbonato de calcio, que es un neutralizante o tiene un pH alcalino. Entonces, el pH alcalino neutraliza y cambia el pH del ácido. Entonces, causa menos daño, que es lo que estamos buscando cuando tenemos que tratar las quemaduras por ácido, que es disminuir la concentración del ácido, sea con agua, sea con su drogación. O sea, lo que pasa es que tú al momento no vas a tener una fuente de agua bicarbonatada tan rica como el agua, que el agua la puede encontrar en un tanque, en una llave, ¿me entiendes? Pero lo del bicarbonato tiene sentido. Doctor, ajá. Incluso, hay lesiones que creo que por ahí fue que se fue, fueron las declaraciones, que hay quemaduras que no se pueden al instante colocar agua, como son las quemaduras, por ejemplo, por fósforo blanco, por cal, que usted primero tiene que deprender la sustancia, quitar la sustancia, ese polvo que es la cal y el fósforo blanco, para luego irrigar. Porque si usted lo irriga de una vez con esas dos tipos de sustancia, entonces usted va a producir un ácido que va a seguir a hacer daño, entonces usted tiene que tratar de que sea la mayor cantidad de fósforo blanco o de cal, calviva o cemento, para que usted provocara el menos daño cuando usted le irrigue, pero tiene que irrigarla. Pero esas suelen ser quemaduras de accidentes industriales, doctor. Sí, accidentes industriales o de la guerra, por ejemplo, del fósforo blanco. Doctor, los accidentes industriales, ya que estamos en los accidentes industriales, ¿qué tanto accidentes industriales, personas víctimas de accidentes industriales que terminan con quemaduras y cuáles son las áreas profesionales que a lo largo de su experiencia usted ha visto que están más expuestos? Bueno, por quemaduras químicas, muy raro que nos lleguen, nos llegan hasta, nos llegan, yo diría que menos de un 1%, de ese 5% de lesiones químicas. Si a nivel de lesiones laborales, las quemaduras eléctricas, con alrededor de un 36%, nosotros tenemos entre un 32, 32, 35% de las lesiones que nos llegan, de todas las que nos llegan a la unidad, el 32 al 35% son lesiones eléctricas. Y de ese porcentaje, alrededor del 36% son lesiones laborales. Doctor, en las quemaduras eléctricas, yo lo veía en el Seibo, dicen, si alguien hace contacto con un cable eléctrico, córtalo. Entonces, hay gente que la matan cortándolo. Yo quiero que usted me diga... Ese es uno de los errores que tú ponías como ejemplo, al dominicano, te ponías la fiebre del bebé. Eso es totalmente irracional, eso no tiene sentido. Vamos a hablar un poquito de eso, doctor, cuando regresemos de esta pausa, porque yo supongo que usted ha encontrado a muchos pacientes que además de tener las quemaduras por la energía eléctrica, tienen los golpes y las heridas causadas por sus parientes. Vamos a hablar de eso, de ese mito de República Dominicana. Y la gente que está en la línea, que está mirando a esta hora, si quiere comentar o tiene una experiencia en ese sentido, puede compartirla. Así hablamos con un profesional como el doctor Bruno, que es director de la unidad de quemados del Hospital Neyaria Solora. Regreso de una vez.